Y este mes cumple en dos años del funcionamiento de la red de atención del Estado Chile Tiene. Este servicio, que está integrado por 200 sucursales a lo largo de nuestro país, permite el acceso a 177 beneficios y producto de 29 organismos públicos, entre ellos, por ejemplo, FONASA, el Instituto de Previsión Social, el CERNAC, el CENSE, FOSIS, el Registro Civil, entre otros. Queremos conocer más detalles sobre este tema, para eso nos acompaña mañana en directo el jefe de la Unidad de Modernización del Estado y Gobierno Electrónico, Rafael Aristía. Buen día, Rafael. ¿Cómo va? Buenos días, Paula. Muy bien, gracias. Dos años de que se creó esta repartición, esta división que une a todas estas reparticiones públicas. Y entiendo que hoy es el día en que van a dar su cuenta pública. Así es. ¿Cómo están a dos años de su nacimiento? Muy contentos. Han sido dos años de mucho crecimiento. Esto partió en enero del 2012, cuando el presidente Piñera lo lanzó en la moneda. Y desde ahí hemos crecido prácticamente en una nueva sucursal cada dos semanas. Hemos crecido de nueve instituciones que estaban asociadas a principios del 2012 a 29 y 30 aproximadamente, como tú mencionaste. Así que han sido dos años muy intensos de mucho trabajo, pero muy satisfactorios, porque la gente tiene muchos más servicios disponibles y cerca de su hogar. Ahora, Rafael, es imposible no hacer la asociación con lo que ha pasado en el servicio de registro civil. Usted es el jefe de modernización del Estado y gobierno electrónico. Y a uno como usuario, simplemente, le llama la atención que, por un lado, usted nos cuenta que esto ha ido avanzando, ha ido creciendo. Nos consta que, además, efectivamente, uno puede pedir, por ejemplo, un certificado de nacimiento, un certificado de afiliación en estas oficinas, 200 a lo largo del país. Pero, por otra parte, nuestros compatriotas, nosotros mismos, nos vemos expuestos a tener que tener unas colas eternas en un sistema de los pica piedras, francamente. Que entregan números, que vamos mañana, que hay que pedir tres días libres. ¿Cómo se explica? ¿Cómo puede ser que, por un lado, se avance y, por otro lado, pareciera que el registro civil va hacia atrás? Mira, efectivamente, son dos temas totalmente separados. Por un lado, Chile Tienda ha venido avanzando en forma muy importante. El registro civil ha tenido, lamentablemente, ciertos problemas que han oscurecido el panorama en los últimos meses, que están, básicamente, relacionados con el cambio de su plataforma de identificación. Es un proceso que está en proceso de cambio y esperamos que eso evolucione y mejore en el curso de las semanas y próximos meses, digamos. Pero eso, de alguna manera, viene a empañar un proceso importante en que ha venido el registro civil también de mejora y modernización. No olvidemos que, a principios del año 2011, pasaron en una etapa de entregar gratuidad en los certificados. Cuestión que realmente cambió el perfil de cómo la gente obtiene certificados desde el registro civil. Por primera vez, a través de Internet, se obtienen más certificados que presencialmente. Es decir, la gente va menos a los sucursales. Pero pareciera, Rafael, que todo esto queda empañado y queda... Sin duda. La verdad es que a uno, como usuario, le importa bien poco que los certificados sean gratis cuando uno no puede conseguir. Tiene gente que ha tenido problemas con, para qué decir, los viajes en verano, para qué decir gente que necesita su carné para ir a cobrar un cheque. Entonces, yo entiendo, usted no es el responsable del registro civil, pero llama la atención que en un tema que es uno solo, finalmente, que tiene que ver con plataformas digitales, como de inición del Estado, avanzamos a velocidades tan disímiles. Sin duda, como te decía, el problema del registro civil se origina en el cambio de la plataforma. Este es un contrato que no nos olvidemos, que venía de un tiempo muy largo, una licitación que fue fallida hace varios años atrás, se volvió a licitar, y el proceso ha sido muy costoso y, por lo tanto, la transición desde el proveedor antiguo al proveedor nuevo ha sido difícil, pero la agenda del registro civil está confiada de que eso lo van a poder resolver. Pero ahora, eso no quita ni es una justificación para la natural molestia que pueden tener los usuarios que cada uno de nosotros, como ciudadanos, tiene, digamos, por tener que hacer trámites de esa manera. Esperamos que eso se mejore. Evidentemente, eso pone un manto de nubla un poco el juicio respecto al registro civil, pero esperamos que eso mejore y que el nuevo sistema, efectivamente, sea mejor y mejore la atención respecto al antiguo. Rafael, volvamos a Chile Atiende. ¿Qué es lo que esperan? Bueno, ustedes son un gobierno que está saliendo, no es verdad, pero Chile Atienda va a permanecer, Chile Atiende permanece. Por supuesto, por supuesto. ¿Y qué se espera? ¿Cuáles son las tareas pendientes? ¿Qué se esperaría, por ejemplo, de aquí a un año, de aquí a dos años? Mira, eso es muy importante. Chile Atiende ha venido creciendo en forma muy importante y, naturalmente, esto es algo que esperamos el gobierno entrante mantenga. Hay bastante consenso, lo hemos conversado con distintos miembros de la nueva mayoría, diputados, senadores, etcétera, y todos reconocen esto que es una iniciativa de mucho beneficio para los ciudadanos. Por lo tanto, es natural que esto se mantenga y se haga crecer. Ahora, ¿qué es lo que falta? Siempre esto es una especie de ser vivo, decimos nosotros, porque siempre va a seguir creciendo. Es necesario integrar más instituciones, más trámites, digitalizar, eliminar algunas cosas. Como siempre, hay cosas que a veces no son necesarios y trámites que pueden ser eliminados. Pero hay una cuestión importante que tiene que ver con cómo institucionalizar esto hacia adelante. Hoy día esto está radicado en la institucionalidad existente del Instituto de Provisión Social, que ha sido la institución madre de esta iniciativa. Hacia adelante, nosotros planteamos un proyecto de ley que está en el Parlamento para darle una institucionalidad propia y crear, a partir de Chile Atiende, el Servicio Nacional de Atención Ciudadana. Será un servicio básicamente dedicado a la atención a los ciudadanos y que de alguna manera le da permanencia y le entrega los recursos y las capacidades a esta iniciativa para poder seguir creciendo. Eso está en el Congreso y eso es lo que de alguna manera le pone el broche a esta iniciativa para poder seguir creciendo. Oiga, Rafael, y eso es hacia el futuro, pero hasta el momento, si no pudieras decir, ¿cuál es el trámite estrella? ¿A qué es lo que más centramos los chilenos a esta plataforma? Mira, básicamente el trámite más pedido por lejos es la compra de bonos de casa. Algo que la gente necesita, que no puede planificar, porque nadie planifica cuando ir al médico, digamos, en la mayor parte de las veces. Y por lo tanto, para una persona que, por ejemplo, vive en Futrono y tiene que ir a Valdivia, o en Cócaran, y tiene que ir a Coyhaique, un viaje de nueve horas, imagínate los costos, eso, la posibilidad de tenerlos cerca es muy valorado y es lo que la gente más usa. Ahora, hay que olvidarse que Chilatienda también es una plataforma multicanal, en el sentido de que están las oficinas, que es lo que la gente más vea, ahí están los letreros, pero también hay un portal web a través del cual se pueden hacer muchos trámites y cada vez más. Durante el último año y medio hemos aumentado en un 130% la cantidad de trámites digitales, o sea, más que duplicado la cantidad de trámites digitales. De manera que las personas puedan hacer las cosas desde su casa, en fin. Y también hay una plataforma telefónica, el número 101, a través del cual uno puede llamar y conectarse y responder dudas prácticamente de cualquier cosa que tenga que ver con el Estado. Entonces, el beneficio para los ciudadanos, y en cada uno de esos canales lo que se usa es distinto, digamos. Presencialmente los bonofonazas, por Internet lo que más se usa son certificados de estudio, pero es bastante estacional, pero principalmente de estudio y por teléfono ya es bastante más diverso. Bien, suerte en la cuenta pública y muchas gracias por contarnos cómo nos atiende Chile Atiende. Muchas gracias. Buen día. Gracias.